Para que no vayas, por ahí está, por ahí está bien Ok, dos, 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 dos Mi nombre señores, antes de iniciar, quiero agradecer a mi compadre el salido Caliente, gracias por la invitación Hoy en su primer aniversario, por supuesto Abre ese aplauso señores, que se escuche fuerte para mi compadre el salido caliente Hoy en su primer aniversario Esa, que se escuche toda la gente de Cristo, bienvenidos hoy En este programa, a presencia en la demanda de menos que el compadre el salido salido Sabre Azteca Hoy como siempre nos acompaña publicidades, la chica su dinero, por supuesto Ahora la fuerza garantiva Ahora donde está la patota, que se escuche ese grito, que se escuche fuerte Ahora donde están las mujeres solteras No vinieron, verdad Las chinos, puras casadas Bueno pues señores, vamos a iniciar lo que es la buena música Hoy, de parte de la chica su lidera Vamos a poner lo que es lo nuevo, nuevo El tema que nos dice Vamos a empezar a bailar señores Todo el mundo a la pista, agarrar pareja, agarrar a la mujer, a la prima, a la esposa A los que trajeron, se va a bailar hombre con hombre también señores Vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice Ahora publicitamos la imprescindible Y una solita de menusa Ahora como la quita la bella Deja mi favor Vamos a ir comiendo la muerte Vamos a la pinta de la piedra Vamos a ir comiendo la puerta que nos dice Vamos a ir con la puerta que nos dice Vamos a ir con la puerta Seguimos la que seca Con el desprende 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!